hola qué tal queridos divlovers bienvenidos de nuevo a yoxtv.com mi nombre es jefferson malonado yo soy el fundador y seo de yoxtv.com y hoy les traigo la excelente noticia de que hemos publicado un nuevo curso en nuestra plataforma sí señores hoy lunes traemos el curso de blog magazine con dv en este curso haremos una web tipo revista tipo magazine o tipo blog completamente con dv y con un par de plugin premiums de la gente de dv gear estos plugins premiums nos permitirán personalizar los layouts de los post de blog de manera muy muy fácil y además de eso usando todo el poder de dv y podremos articular un blog de diferentes tipos de maneras con diferentes tipos de diseños todo de manera muy sencillita con el dv builder crearemos la página de inicio personalizaremos las páginas de categorías por supuesto personalizaremos también la página de layout del post del blog donde hablaremos dos tipos de diseños diferentes y finalmente también personalizaremos lo que viene siendo la página de resultados de búsqueda potenciaremos la búsqueda con planes como albori search y también personalizaremos la página 404 al finalizar este curso podrás haber logrado crear un sitio web tipo revista tipo blog muy muy potente y todo usando el poder únicamente de dv recuerda que como en todos los cursos podrás descargar absolutamente todos los layouts que creamos en el mismo y además de eso también podrás descargar los plugins premiums que usamos para elaborar este curso incluyendo el plugin de easy social share que es un plugin de compartir en las redes sociales súper potente que aplicamos justamente en este sitio web así que qué estás esperando si quieres aprender a hacer un sitio web tipo blog magazine con dv ve ahora mismo yorksiv.com pues acá vamos de publicar nuestro curso te espero ya